En realidad esto hace 7, 8 años, se contaba con personal zafral contratado, que se lo contrata por la temporada estival, bueno, acá en Tahuarembó y en Rivera eran dos bases donde siempre venían. Y bueno, este año, por suerte, volvimos a contar nuevamente con el apoyo de personal zafral. Son 5 funcionarios en total, pero lo que marca ese hecho histórico que decís tú es la primera mujer bombera, si bien es contratada a zafral, bueno, es la primera mujer bombera acá en Tahuarembó, en la ciudad de Tahuarembó. Por eso es un hecho a remarcar, digo, porque es el puntapié o el inicio o la que va a marcar, bueno, esta integración de personal femenino a la institución, que ya hace tiempo que está, pero bueno, ni que hablar que ya está marcando en el tema de cambios en cuanto a la funcionalidad. O sea, estamos acostumbrados que era solamente personal masculino y bueno, nosotros muy contentos de tenerla acá. Virginia, el gusto es saludarte, bienvenida aquí a Mundo Visión. Gracias. El gusto es mío, gracias. ¿De dónde sos? Yo soy de Arbolito Paisandú, hace 6 años que vivo en Tambores. ¿Y qué te motivó a transitar este camino bomberos? Siempre me gustó el ejercicio físico y bueno, vi una oportunidad de hacer algo distinto y acá estoy. ¿Ya te desempeñaste en otros lugares? No, no, no. Es mi primer trabajo como bombero zafral. Bien, así que debutando totalmente aquí en Tacuarembó. Exactamente, sí. ¿Y qué te parece aquí el cuartel, la ciudad propiamente? Bien, me gusta, sí. Todo muy respetuoso, muy lindo. El trabajo de bomberos es muy sacrificado, uno de los mayores, realizando muchas actividades de fuerza, también exponiéndose al peligro. ¿Cómo tomás todo eso? Un gran desafío. Sí, yo por ahora no he hecho mayor cosa, pero estamos preparados. Ahí está. Y un departamento extenso aquí, como está en Tacuarembó, bastante extenso en lo que es su territorio. Sí, así es. Ahí está. Bien, y los compañeros aquí, ¿cómo te han recibido? ¿Cómo tomás tú, que sos la primera mujer bombero de Tacuarembó? No, la realidad me sorprendió cuando dijeron que me iban a hacer una entrevista, porque yo, o sea, esto, para mí es muy normal estar con personas femeninas, con personas masculinas, digo, perdón. Así que me sorprendí que haya llegado a esto de entrevistas y eso, y el tema de las redes. Sí, fue una gran sorpresa. Bien. ¿Y la familia cómo tomó cuando les dijiste que querías ser bombero? Bien, bien. Tengo dos hijas pequeñas y están felices. Sí. Ahí está. No, nos imaginamos que la repercusión llega hoy con el tema de la comunicación, todo. ¿Cómo tomaron esta novedad que sos la primera mujer bombero de Tacuarembó? Bien. Te felicitaron, seguramente. Sí, muchas felicidades. Sí, me llegó algún mensaje, sí. ¿Y contentos porque estás en actividad, estás desarrollando trabajo? Sí. Sí, sí, por ahora es por cuatro meses, pero bueno. Son las primeras experiencias, después más adelante uno va avanzando. Claro, así es. Bien. Bueno, el mayor de los éxitos, Tacuarembó tiene mucho trabajo en el verano porque tiene una gran área forestal y nos imaginamos siempre las labores que se originan y desearte muchos éxitos en esta actividad. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.